En la aduanita, tierras norteñas, en mi baja California Les traigo esta canción, pónganse bota y sombrero, también pantalón vaquero Y a bailar con polcasero, pa' alegrar el corazón En Mexicali, hasta Ticate y de San Felipe Ensenada, siguen esta tradición Bailando a pangos y polcas, con el compás que les tocan El tolo, locho, tarola, bajo, sexto y acordeón Las famosas fiestas ganaderas, el poblado, la función, casi están por comenzar Y el rosarito, que re bonito, ver que se pintan solitos, para eso de zapatear Y que decir de Tijuana, con Mutona y en el alma Con estas fiestas vaqueras, que hacen el rancho pasear En la aduanita, tierras norteñas, en mi baja California Les traigo esta canción, pónganse bota y sombrero, también pantalón vaquero Y a bailar con polcasero, pa' alegrar el corazón Mi morenita, ya me hace señas, ya me voy, ya me despido Voy a bailar con mi amor En las bonitas, tierras norteñas, en mi baja California Les traje esta canción, con botas y con sombrero Vámonos para el rodeo, porque la fiesta vaquera es tradición de mi región Vámonos para el rodeo, porque la fiesta vaquera es tradición de mi región